El libro de la Iglesia Dos días después, parado ahí en la habitación como a las 10 de la mañana Yo entré en el Espíritu de Dios y vi ese grupito de palomas volando Miré a esos pajaritos pequeños, ustedes se acuerdan Yo vi siete ángeles en la forma de una pirámide que venía rápidamente hacia mí Me dijo, vete para el oeste, vete a Tucson, estarás 40 millas al noreste Y estarás quitándote una espina, o un abrojo como le dicen allá, del pantalón El hermano Fred Southman, sentado ahí mirándome ahorita, estaba ahí esa mañana Yo me había olvidado de eso Yo dije, hubo una explosión semejante a un terremoto Que sacudió casi todo lo que había en el país Yo no veo cómo un hombre podría sobrevivir eso Yo estaba atemorizado Yo estuve parado en Phoenix, todos ustedes escuchándome en esta noche son testigos Yo prediqué el mensaje, señores, ¿qué hora es? ¿En dónde estamos? Yo me fui al oeste Muchos de ustedes aquí tienen la cinta Muchos de ustedes que están aquí escucharon que se dijo un año o más antes de que sucediera Entonces regresamos Yo subí el cerro yendo de cacería Y ahí el hermano Fred y yo, una mañana cuando yo salí caminando Yo ya había obtenido mi jabalí Y yo miré y vi el lugar por donde se fueron Yo dije, hermano Fred, vaya usted sobre esa montaña muy temprano en la mañana Como al alba Y yo miré acá a esta otra Y yo no dispararé al cerdo Yo no lo mataré Pero si el ato comienza a venir hacia acá Yo dispararé enfrente de ellos para correrlos otra vez hacia allá El hermano Fred fue allá y no había nada de cerdos Él me hizo señas con el brazo y yo lo vi Yo bajé al cañón, unos cañones grandes El sol apenas estaba saliendo Yo vine por el otro lado del cerro, no pensando nada sobre las profecías Seguí, esperando, restando, pensé, ¿qué pasó con esos cerdos? Yo vine por el otro lado del cerro, no pensando nada de la profecía Me senté, esperando, descansando Y yo pensé, ¿qué habrá sucedido con esos cerdos? Y levanté mi... me senté así como los indios Ustedes saben, las piernas cruzadas Miré en la pierna del pantalón y ahí estaba una espina La quité y dije, eso es raro Aquí estoy como a 40 millas al noreste de Tucson Allá está mi hijo José sentado esperándome Y cuando comencé a mirar, yo vi un hato de cerdos Que apareció como a mil yardas de distancia Sobre un cerro Yo tiré la espina al suelo Yo dije, los voy a traer Voy a ir a traer al hermano Fred Y voy a poner un pedazo de papel aquí en este ocotillo Para que sepa por dónde ir E iremos a traer al hermano Fred Y comencé a subir el cerro Corriendo lo más que podía por el otro lado De repente, yo pensé que alguien me había disparado Yo nunca había escuchado una explosión como esa Eso sacudió todo ese país Y cuando sucedió Parados delante de mí estaban siete ángeles juntos Yo me encontré con el hermano Fred Y los demás un poco después Dijeron, ¿qué fue eso? Yo dije, eso fue ¿Qué va a hacer usted? Volver a casa Porque así dice el Señor Los siete misterios que han estado escondidos en la Biblia Por todos estos años Estas denominaciones y todo Estas denominaciones y todo Dios nos va a abrir esos siete misterios a nosotros En los siete sellos Ahí estaba ese círculo que se estaba levantando de la tierra Como una nube que se iba formando Cuando lo hizo, se fue hasta la sierra Y comenzó a dar vueltas hacia el oeste de donde había venido La ciencia lo descubrió un poco después Treinta millas de alto Y veinticinco millas de un extremo a otro Un círculo exactamente en la forma de una pirámide El otro día parado ahí Volteé la fotografía hacia la derecha Y ahí está Jesús Como era en las siete edades de la iglesia Con la cabellera blanca Mostrando deidad suprema Él es el alfa y omega Él es el primero y el último Él es el juez supremo de toda la eternidad Parado ahí Confirmando el mensaje de esta hora Y habrá luz en el tiempo de la tarde Yo me fui al oeste Sobre esa misma montaña Subiendo con Banks Wood Que está sentado aquí Se me dijo Tira una piedra al aire Dile al señor Wood Así dice el señor Tú verás la gloria de Dios Al día siguiente parado ahí Bajó un torbellino Y sacó piedras del monte Piedras cortaron las copas de los árboles Como a tres o cuatro pies Encima de mi cabeza Hubo tres explosiones Y luego los hermanos vinieron corriendo Había como quince hombres parados ahí Predicadores y de todo ¿Qué fue? Él dijo ¿Qué fue eso? Yo dije el juicio está cayendo en la costa del oeste Como dos días después de eso Un terremoto casi hundió a Alaska ¿Qué es esta luz allá en el monte del atardecer? En el bosque de Coronado En Arizona ¿Qué fue esta cosa rara que sucedió allá Y que la gente ha venido viajando de este a oeste Y recogiendo piedras que cayeron por ahí Cuando esto sucedió Y cada una de ellas Cada piedra tiene tres ángulos Donde se desprendió Los tres son uno Están sobre escritorios Como pisapapeles A través de la nación ¿Qué es esta cosa rara que sucedió En el monte del atardecer? En el bosque coronado Junior Jackson que está escuchando ¿Se acuerdan del sueño que él tuvo Y que yo interpreté? Viajando hacia la puesta del sol Y esto sucedió En el monte del atardecer Es el tiempo de la tarde La puesta del sol El mensaje del atardecer A través de una escena de la historia O más bien una escena de profecía Siendo cumplida Y habrá luz en el tiempo de la tarde Sobre el monte del atardecer En el bosque coronado 40 millas al norte de Tucson Vean el mapa y vean ahí el pico del atardecer Ahí es exactamente donde sucedió Yo nunca lo supe hasta el otro día Todo eso Eso nunca morirá Constantemente Se está desarrollando Desde que la cosa sucedió Hasta la fotografía Siendo Jesús parado Mirándonos Y ahora exactamente En el monte del atardecer La luz de la puesta del sol La luz del atardecer Ha venido Dios vindicándose a sí mismo ¿Qué es? Es un hecho que Dios y Cristo Uno son Lo blanco ¿Cuántos lo vieron? La cabellera blanca sobre él Como hablamos en Apocalipsis capítulo 1 Ven La Deidad Suprema Autoridad Suprema Ninguna otra voz Ningún otro Dios Nada más En él mora la plenitud De la Deidad corporalmente Los ángeles mismos Eran su cabellera Amén ¿Qué ha sucedido sobre el monte del atardecer? Dios confirmando su palabra De eso se trata todo este ruido Noten Es Dios cumpliendo su palabra prometida una vez más De Apocalipsis 10 1 al 7 Y en los días del sonar del mensaje del séptimo ángel El misterio de Dios debe ser concluido El misterio oculto de Apocalipsis 10 1 al 7 El último mensaje de la última edad de la iglesia Cumple exactamente en esta edad San Lucas 17-30 El día cuando el Hijo del Hombre será revelado Amén ¡Gracias! DНАrados a la segunda edad de la iglesia Número 11 Gracias.